Tiene la palabra la diputada Rosa Muñoz. Buenas tardes, señor Ministro. Buenas tardes, señor Presidente. Bueno, la verdad que en línea con lo que dijo la diputada Tundis, cuando uno viene acá, de alguna manera, hacerle las preguntas para ver si consigue las respuestas que no consiguió cuando preguntó, o si son diferentes, nos encontramos con que realmente no están, no las encontramos, y realmente no son tales. Y voy a hablar del presupuesto así cortito, y voy a hablar de las mentiras, porque recién escuchamos que todo decía miente, 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 y yo quiero creer que no, porque yo quiero creer en mi gobierno, porque es el gobierno del Presidente, del Presidente de todos los argentinos, y quiero creer que cuando usted viene acá, no viene a mentirnos, sino simplemente nos viene a decir la verdad o de la respuesta que a veces uno lo encuentra. Y le voy a hacer una pregunta, que esta no es una mentira, sino es una realidad. ¿Por qué a Chubut le han descontado más de mil millones de la coparticipación? Y la pregunta es, ¿por no haber firmado la adenda al consenso fiscal, o es un apriete, o no? La segunda pregunta, se lo descontaron al otro día que no firmó nuestro gobernador, y tal vez no lo firmó, porque cuando uno mira el presupuesto, pregunta cómo se hace el presupuesto, cómo se distribuye el presupuesto para que sea equitativo, porque nosotros, de las obras que teníamos, se fueron a 2025, qué sé yo. Le pregunto otra vez sobre la meseta intermedia, me dio una respuesta. Ahora, en el presupuesto 2019, aparece para 2022. Le pregunto otra vez, que le pregunté cuando vino usted anteriormente sobre el aeropuerto de Esquel. Usted me respondió que hacía falta arreglar unos papelitos y que ya estaba todo. Y resulta que no aparece en el presupuesto. Entonces, simplemente decirle, ¿está o no está? Si no está, bueno, ya está. Pero si está, ¿dónde está? Tal vez me diga que son las obras por PPP, pero tendrían que estar en el presupuesto. ¿Y por qué le digo esto, señor Ministro? Porque realmente, no solamente son obras, sino es trabajo. Y nosotros tenemos en la Patagonia, más allá de todos los recortes que nos han ido haciendo mes a mes, tenemos en la Patagonia necesidad de trabajo, mi provincia principalmente. Tenemos necesidad de que se termine la ruta, la ruta 25, que se ha transformado la ruta de la muerte, que se termine la ruta 40. O sea, necesitamos y necesitamos trabajo por sobre todas las cosas. Diputada. Así que, señor Ministro, gracias y bueno, y que la respuesta realmente se convierta en sí o no, pero que vengan las obras, que es lo que necesitamos. Gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias.